Con tanto color, son los gusanillos del señor Sevilla Pesci, con un torreón de Puerta Tierra por gorro. El señor Sevilla Pesci, con un torreón de Puerta Tierra por gorro. El señor Sevilla Pesci, con un torreón de Puerta Tierra por gorro. Había que soñar, que lograr la libertad por todo aquel que por él, que aprió su sangre. Y murió, aquel viejo se murió, y con él se llevó la utopía. Y murió, aquel sueño se murió, enterrado por tanta mentira. Lo engañaron siempre, pa' que fueran de la patricada. Cuánto paro por la policía, cuánta lucha ha cambiado de nada. También hubo pasitas de izquierda y treinores del trabajador, que de la revolución solo nos dejaron un montón de mierda. Paso doble de los gusanillos dedicado a los viejos comunistas. Este es un cumplea, la moda de los pendientes. La moda de los piscis, que está muy extendida. Y es muy raro hoy en día que no se puede tomar gollida. Pero algunos se pasan, y parece sin duda, que saca yo de boca, lo alto la caja a la costura. Y como yo de siempre he querido ser muy moderno, me he puesto unos pendientes en un citito lavar de puerto. Como esta hora de boda, que la gente se boquete. Me he puesto seis galgoños, en el tuya me entiende, que cuando eso se tira parece una caña de carrete. Nació la playa de Cuba, que si un pleno fue en Venecia. Y un día llegó navegando, aplicando y picando, cantando sin tregua, un salillo dando de guerra. Y aquí sí me canto usando y enamando con vecinos y gallego para educar toda la tierra. Que si no te matas te mueres por ella.